La mañana de este martes, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo confirmó a través de sus redes sociales que Antonio, Tony Paradavaca, principal implicado en el caso Ítems Fantasmas, fue detenido en Corumbá, Brasil. También agregó que se está a la espera para el inicio al trámite de extradición del exfuncionario de la municipalidad cruceña. El ministro Eduardo del Castillo asimismo recalca que es uno de los casos más grandes de corrupción de los últimos tiempos. Hay que recordar que la alcaldía cruceña estimó preliminarmente que la creación de los 800 Ítems Fantasmas produjo un daño anual de al menos 48 millones de bolivianos.